Este año 2023 comienza también con varias subidas importantes, como en el resto de España ya sabemos lo que es pagar el combustible de nuestro vehículo, siempre que no seamos profesionales del volante, con todos los impuestos incluidos y sin contar con el descuento de los 20 céntimos por litro. En la Costa del Sol, de la que forma parte nuestra localidad, además, hoy damos a conocer que la autopista AP7, una de las más caras del país, acaba de subir su tarifa un 4% con la entrada del nuevo año, un gasto extra para las familias y empresas que usan esta carretera. Una cantidad que supone menos de la mitad de lo que estaba previsto en un principio, ya que según las fuentes consultadas, entre el 8,4 y el 9,4% es el incremento pactado, aunque será el Estado el que asumirá esa diferencia compensando a las empresas concesionarias. La autopista de la Costa del Sol pasará de 10,2 euros a 10,6 euros en las tarifas normales entre Fuengirola y Manilva y de los 16,6 a los 17,25 en la temporada alta, de junio a septiembre, además de Semana Santa.